Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video, nueva serie, personalmente uno de los mejores videos de la historia, Grand Theft Auto by City, y en el transcurso de esta serie, transcurso, perdón, vamos a hacer la historia de este juego, que la acabé hace muchísimos años, pero bueno, tengo otra de ganas de jugar, y la voy a hacer. En este juego, si no hay bien jugado, bueno, la mayoría de Grand Theft Auto, ya veréis como eres. No hay spoiler. En este juego llevamos a un personaje de Tommy Vercetti, el juego está ambientado en los años 90, en Miami, también llamada Ciudad del Vicio, eso ya dicen, nunca he ido a Miami, la verdad. Y bueno, este es nuestro jefe. Este es Ken Rosenberg, nuestro jefe entre comillas en Miami, aunque nuestro jefe es el que hemos visto antes. Este es el que nos controla más o menos. Bueno, es un pringado, pero hay que hacer caso. Aquí vamos a hacer un intercambio. Que bueno, ya veréis. Los del helicóptero son Ricardo Díaz, y Lance Vance, hermano de Victor Vance, que aparece en By City Stories. Este es Ricardo Díaz. No sé por qué anda así. No sé por qué anda así. ¿Lo entiendes? 100% agropecuaria colombiano, mi amigo. Déjame decirlo. ¡Columbia, my friend! ¡Hijos de puta! Aquí está en Hotel Harrison, el gabinete de abogados de Ken Rosenberg, creo que es un abogado. Bueno, un pringadillo, la verdad. Así que vamos a ir a nuestro apartamento. Está en el hotel de la playa. Vamos para allá. Y ya está. Este es nuestro hotel, nuestro primer piso franco. Vamos adentro. Voy a guardar partida. La partida que tiene guardada era una prueba que hice, a ver si me iba bien grabar el juego y eso. Emisión un viejo amigo, vamos a empezar. Este es nuestro jefe. Nuestro jefe de verdad. No, Sonny. ¡Tommy! ¡Tommy! Ha pasado demasiado tiempo. Sonny Forelli, si no recuerdo mal. No, Sonny. No tengo el dinero. ¡Eso fue mi dinero, Tommy! ¡Mi dinero! Se ha pasado un poquito, ¿no? Porque tú lo sabes, no soy un hombre que se rompió con. Espera, Scotty. Tienes mi garantía personal y te voy a dar tu dinero de vuelta. Y las drogas. Y te voy a enviar los malditos de los responsables. ¡Hey! Ya sé eso. No eres un hombre, Tommy. Pero quiero. Y tú eres mío. Si fuera alguien más, ya estarías muerto. Pero porque es tú. Porque tenemos aquí. Esos teléfonos, yo me acuerdo cuando salían. En España era el catelesa y todo chaco que llevaba todo el mundo. Madre. No todo el mundo. Los que tenían el móvil. Era una locura, tío. Eran de ese tamaño, más o menos. Tela. Creaba si parecía que ibas empalmado por la vida. El indicador del en el mapa es el bufete ese... Ey, es el Ferrari. ¡Ch just state! ¡Ch just state! ¡Venga pepada! ¡Corre, coño! ¡Pero! ¡Pero! ¡Fena, fena! ¡Yo quiero el Ferrari, hostia! ¿Qué así hace? En este juego corren más... Ya, bien. ¿Dónde vas? Corre más el personaje que los coches. Esto sí que es clase. Más película motillosa de mierda. Uy, va. Lo siento. La fiesta. Oh, sí, de dormir, ha dicho. He estado sentado en este cuarto, toda la noche, con las luces, bebiendo café. ¡Esto es un desastre! ¡Estamos tan escondidos, hombre! ¡Ese tío está como una puta cabra, macho! Os lo digo en serio, ¿eh? Dejen mirar la cara que tiene. ¡No fui a la escuela de la ley para esto! Ok, ahora, ¿qué diablos vamos a hacer? ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero te voy a decir lo que vamos a hacer! ¡Vamos a ver quién tomó el cocaína! ¡Y después, vamos a matar a ellos! ¡Esto es algo buen idea! ¡Esto es una gran idea! ¡Dame pensar! ¡Vamos a pensar! ¡Esto es algo! El señor Kerala, el señor Kerala Juan García Cortés, él es el que me ayudó a crear este negocio, bien de cerca de los estados de la ciudad de Vice City. Ahora, escucha, él está tomando su partida en la boda en su cariño, y todos los grandes jugadores de Vice City van a estar ahí. Yo tengo un invitado, claro que tengo un invitado, pero no hay manera que voy a ir ahí, me pongo mi cabeza en la puerta. No, no, no. Te dije, escutete, voy a ir mismo. Oh, wow, 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 hey, me gustó 1978 también, pero, you know, esto no va a ser una cerveza de gripe. Bueno, no hay desgracia, pero creo que usted puede dar el camino de la batería con las que en la que estoy oído. Ok, mira, aquí, arrives a ubicación de rafael, y te diré, que te haré respeto. Ok, pensaba que alguien no va a ir. Y ahora ya no se envía a que nos cambiemos de ropa, porque dice que así no se puede ir. Así que vamos a ir a la tienda Rafael, que está aquí al lado. Joder, cómo frena esto. Y nos vamos a poner un traje. ¿Cómo señores que somos? Sin calcetines, sellando el tobillo al usuario. Bonita modo, sí, pero... Vas con un Ferrari, colega. Estamos en la fiesta. Vale, no hay coches lujosos casi. Casi, ¿eh? Y vamos para allá. Buenas noches. Me entiendo que estás aquí por favor de Mr. Rosenberg. Espero que ningún problema recientes no haya afectado a su salud o a su bienestar mental, Mr. Versetti. ¿Mental? Un poquito. Viene de serio así ya. ¿Y tú? Solo quiero mi mercancía. Ah, es un conjunto de circunstancias. Para todos los involucrados. Claro. Por supuesto, he iniciado mis propias líneas de inquieto. Pero este tema delicado va a llevar tiempo. Tal vez lo podremos. Por lo tanto, déjame la introducción a mi doctora. ¡¿Mercedes?! ¡Cara mía! ¿Puedes mirar a nuestros invitados mientras me atento a mi doctora? ¡Mercédez! ¡Tiene una cara, con perdón! De puta encocada. O sea, no de puta adjetivo. Bueno, puta de profesión. Ese es nuestro congressman, Alec Schraub, con la estrella de Silicone. ¿Alguien nos está presentando a la crema de Miami? Bueno, no, no, mamá. Esta. ¡Oh, ahí! La camisa roja. Es un cantante. El otro no he leído bien. Típico mazano. Juego de fútbol americano. Haremos misiones con todos, me parece. Típico cantante de rock. Foyetti. Típico mazano. Y el trío chateo. Ese clandos dormido. Es el padre de papá. González. Y los otros dos son el pastor Richards. Y el director de film director Steve Scott. Se puso una pasión con los invaders de Nifo. Cuando el gairo gigante viene y acaba de golpear sus huesos. Ah, no, nunca viste nada así. ¡Colonel! Y este de aquí, si os reconocéis, hace un rato nos ha hecho toda la púa, hijo de puta. En la camisa de flores. Barbarianos en la puerta. Un momento para recuperar su amigo y liquidar su amigo. ¿Ese no está teniendo la emboscada con el Lance Vance? Ricardo Díaz. Mi Mr. Cole. ¡Mercedes! Oh, estaba simplemente llevando a mi amigo de vuelta a la ciudad. Otra vez, Ricardo. Ricardo. Vamos a salir de aquí. En realidad, me llevan a la proposición. Vamos a cambiar de coche. Todo está ahí agascado. ¿Estás trabajando para mi padre? Quizás. Vale, es que puta es un rato. Ponla, ponla. Adiós. Pero aquí se va a partir la puta cadera, tío. ¿Por qué anda así? Dios. Vamos a la siguiente misión. Misión. Buah. Conduzco de puta madre. Vamos para allá. Misión. Pelea en el Callejón Trasero. Misión. Pelea en el Callejón Trasero. Misión. Pelea en el Callejón Trasero. No le voy a pagar una visita roja. Vale, pues una discoteca. Así que ya tenemos que ir allí a hablar con él. Y convencerlo que hable un poquito. Vamos para allá. se va a ir por ahí y le daba toda la vuelta a coño vamos al club todos los que veis el icono este más adelante los podremos comprar veis que la pondrá que no se puede comprar pero más adelante cuando vayamos pasando la historia y las cosas se podrán comprar y hacer misiones te has perdido, chico oye, oye, oye ¿te puedes, Paul? soy un amigo de Rosenberg 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 oh, esa ambulancia chaser ese hombre podría defender a un hombre inocente hasta el camino a la derecha ¿es otra cosa? ¿qué haces? estoy perdiendo 20 llaves y mucho dinero es un juego de mugs ¿qué sabes? si si se ha hecho caquita que caballero No sé la gente con ese lenguaje cómo puede llegar a ligar. Y atajamos. Bueno. No atajamos mucho. Tenemos que hablar con el cocinero narcotraficante. Que está ahí. ¿Qué vas a asocio? ¿Dónde está la coca? Dame la coca. Que me den los cocos. Yo te obligo a hablar. Uy, qué opción todo. Tenemos teléfono móvil ya. Con el que nos llamarán para misiones y eso. Este es el que antes nos ha hecho toda la púa. Lanz Banz, que iba con Ricardo Díaz. Que influiría mucho en la historia. En nuestra historia, en este juego. El hermano muerto del que habla es Victor Vance. Que llevamos en Vice City Stories, que es... No sé cómo se llama ahora. Un prólogo, me parece, de este juego. Dos hombres en un tiempo extraño. Necesitamos vernos los detalles. Mi detalle está bien, hermano. ¿Estás seguro de eso? Sí, coge esto. Seguí a mí. De esta manera. Voy a correr la agua. Vamos a ponerlo como en todos. O sea, la agua, la P y la X. Guay guay. Es el Lamborghini de Lanz Banz. Tenemos que ir al Amunation, que es la tienda de armas. En todos los GTA. Si no recuerdo mal. Es Amunation. Vamos para allá. Joder. Estudiar conducido en el GTA 5 y en el 4. Llevar un coche aquí es muy difícil. La verdad. Lo siento. Como en todos. He marcado a ver si es para comprar. Tenemos las marcas en la pared. O sea, las marcas, perdón. Las armas. Las armas. Bueno. Nos ha explicado que podemos tener tres diferentes tipos. Pero que luego si no recuerdo más son más. que es una pistola. Que es una pistola. Una metreadora. Un rufusil. Una escopeta. Lanzacohetes. Bate. O sea, cuerpo a cuerpo que sea. Bate, una katana y no se que más hay. En este. Voy a llevar un puño americano. Granadas. Bueno. Los otros GTA es lo mismo. Bueno. Vamos a nuestro hotel. Y bueno. Vamos a dejar aquí el primer capítulo de esta serie. Nos vemos en el siguiente. En el segundo. Sigue olvido después de este corte. Porque me acaban de llamar. Y bueno. Es Ricardo Díaz. Claro que está llamando al cocinero. Pero hemos cogido su teléfono. Bueno. Me despido. Nos ha dicho que. Donde estaba el lego este. Y que. No. Que ahora manda. Ahora mandamos nosotros en esta ciudad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.